Música Llegar a Aracoa busca movilizar a la sociedad Para emprender acciones concretas Promover el respeto Y la novia la violencia El color naranja representa el futuro brillante Al que debes tener acceso No dar a mujeres y niñas Actúa, crea la ciencia Y promueve una vida libre de violencia Somos los Mariosamente con la ley Música Edomex Decisiones firmes Resultados fuertes